¿Te has preguntado alguna vez cuál es el sitio más raro para leer su libro? Bienvenidos a un nuevo Lunes Narana Hoy en la ciudad de Barranquilla estamos en la estación de Transmetro del Parque Cultural del Caribe Y estamos aquí porque estamos en una actividad súper chévere que se inventó en La Clena que es la corporación del lugar de un nieto arteta que opera la biblioteca piloto del Caribe Y obviamente en alianza con Transmetro que es como el servicio de transporte público de la ciudad en hacer esta actividad extraña, rara y diferente ¿Adivinen qué vamos a hacer? Nos vamos a montar en el Transmetro a sorprender a la gente leyendo Y nosotros como Lunes Naranja le vamos a leer fragmentos de un libro, un libro especial para nosotros El Principito ¿Alguno lo conoce por aquí? ¿Lo ha visto alguna vez? Tengo este Principito, lo he escuchado Y bueno, me ha citado y sí, mi compañera Valencia lo hará Buenos días, mi nombre es Vanessa Herrero y yo vengo en representación de Lunes Naranja por invitación de La Clena y por invitación de Transmetro Y la idea es coger el Transmetro y leer dentro de él La idea es tomarnos el Transmetro y que no se nos haga de pronto algo extraño ¿Por qué no? En este tiempo podemos venir y traer un libro y leer y aprovechar este tiempo Y dije, no, tenéis que, nosotros no invertimos en nada más Y a las 4 de la tarde estaré ya inquieto y agitado Descubriré el precio de la dicha Pero si vienes a cualquier hora, no sabré jamás cuál es el momento de encalanar mi corazón Bueno, ya grabamos el primer pedacito y la verdad a mí me da pena Me da como pena pararme, me empuje leer a la gente porque nadie se lo espera A mí al contrario me parece súper divertido O sea, sí es divertido, pero... Y me pareció algo que la gente recibió muy bien, al principio cuando la gente encontró algo, se quedó muy bien Pero recibió muy bien Y también la invitación a decir, hey, ¿por qué no en tus tiempos muertos Mientras vas de tu trabajo a casa o de casa a trabajo? En vez de con el celular ¿Por qué no? Es un libro Es un libro interesante porque ahorita la vez pasada, estamos apagando Y hasta a un niño se le dio por leer y fue chévere como que él dijo, yo leo, yo leo Y se copió y se antojó de nosotros Que hay un príncipe y además los tristes, los tigres, los joven, hierbas Una de las ventajas de hacer este tipo de locuras es que conoces gente que está igual de loca que tú Y nos encontramos hoy con un amigo que también vino a leer al Transmen Tu nombre es Eduardo Lora Hola Comunidad Naranja Hola, hoy estuvimos en Transmetro leyendo, estoy leyendo un montón de cosas que ya no están De John Jairo y Uñéle, fue muy gratificante ver cómo la gente escuchaba el cuento Cómo se está motivando cada vez más por la lectura y por estos espacios culturales que hay en la ciudad Sí, la gente como que al principio lo veo muy raro Sí, claro, pensaban que íbamos a vender algo, pero en realidad lo que estábamos era regalando letras Y es muy bonito que en espacios como Transmetro también se promocionen la lectura Y que puedan aprovechar cada momento que tengan para conseguir un buen libro Así es Y la razón por la cual estamos haciendo todo esto es para traerles esta invitación Recuerden que el gran trueque del libro va a ser entre 18 y 19 El 18 en la estación del lugar de Arroyo del Transmetro Desde las 8 de la mañana fui a 5 de la tarde Y el sábado 19, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, es la biblioteca piloto Traigan su libro e intercámbialo con otra persona Y bueno, te llevas un libro nuevo, un amigo nuevo y algo interesante nuevo que leer Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchaiba Y yo Vanessa Guerrero Y la próxima vez que te montes en un bus no se te olvide llevar tu libro favorito Y no se te olvide tampoco entonces darle me gusta y compartir a este video Porque siempre vamos a tener el honor y el placer de vernos nuevamente en una urina esnalazgo Gracias por ver el video Gracias por ver el video